Voy tratando de encontrar el punto exacto Voy tratando de robarme tu mirar Voy tratando de llegar a ningún lado Voy tratando de romper reglas para poder querer Quisiera estar contigo amor Quisiera verte todo el tiempo Quisiera amar sin condición Y que no haya desilusión Podría hablarte del amor Podría darte mi calor Pero prefiero que lo sientas Y que soñemos los dos Podría darte mi canción Podría quererte sin razón Pero prefiero estar muy cerca Y nunca decir adiós Voy tratando de llenar todo tu cuerpo Voy tratando de robar todas tus horas Voy tratando de llegar a ti primero Voy tratando de escribir muchas letras para ti Quisiera estar contigo amor Quisiera estar contigo amor Quisiera verte todo el tiempo Quisiera amar sin condición Y que no haya desilusión Y que no haya desilusión Voy tratando de sentir muy cerca Y que nunca decir adiós Responde con el corazón ¿Qué piensas tú de este amor? Niña solo di que sí Y estaré siempre junto a ti Junto a ti Podría hablarte del amor Podría darte mi calor Pero prefiero que lo sientas Y que soñemos los dos Podría darte mi canción Podría quererte sin razón Pero prefiero estar muy cerca Y nunca decir adiós Podría darte mi canción Gracias por ver el video